Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Para cada persona que tiene un negocio pequeño o grande, que pueda estarme viendo por medio de este medio. Declarar cielos abiertos sobre tu empresa, sobre tu negocio y sobre tu vida. La bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. A toda persona que se anuncia en este canal, declaramos la bendición de la Adonai sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús lo creemos. Y hoy vamos a estar ministrando bajo el tema, el propósito de la cruz. El propósito, verdaderamente el propósito por lo cual nuestro Señor Jesucristo descendió. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos difíciles, tiempos de crisis. Tiempo donde estamos viendo el cumplimiento de lo que nuestro Señor nos habló. Y tenemos que estar a la expectativa, velando y orando en todo momento. Tal vez alguna vez en tu vida te hablaron acerca del propósito de la cruz. O te hablaron del amor de Dios que Dios tuvo para con nosotros, para la humanidad entera. Y de ese amor grande que Dios tuvo de reconciliarnos a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y que amor tan grande de parte de nuestro Dios que entregó lo mejor que tenía. Entregó a su Hijo, a su unigénito, a su Hijo amado. Al que estaba acostumbrado a estar entre ángeles, serafines, querubines. Y el que tenía el poder, autoridad en el cielo y todo lo rodeaba. Y algo glorioso sucedía en los cielos. Porque estaba nuestro Señor lleno de poder y de gloria. Los ángeles lo adoraban. Pero un propósito glorioso. Rescatar la humanidad. Estábamos todos perdidos. Sin fe y sin esperanza. Destituidos de la gloria de Dios. Y mira lo que dice Juan 3.16. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Ese fue el propósito de la cruz. Que podamos tener vida eterna en Él. Que podamos pasar una eternidad con Él por los siglos de los siglos. De podernos reconciliar con su Padre. Y que Él nos pueda tomar por digno y recibirnos. Ese verdaderamente fue el propósito de la cruz del Calvario. Por lo cual nuestro Señor fue movido. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? Te pregunto en esta hora. Si tú vienes a Él. Lo reconoces como tu Señor y Salvador. Caminas con Él. Tienes esperanza como dijo el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya. Pero estoy viendo a ver si lo logro. Estoy caminando por la puerta estrecha. Por el camino estrecho. Por donde andan la pequeña manada como dice la Escritura. Porque por la puerta ancha donde caminan todos. La puerta que lleva a la perdición. Yo no quiero caminar por ahí dijo el apóstol Pablo. Estoy caminando porque yo quiero pasar una eternidad con Él. He decidido terminar esta carrera. El Señor con amor te dice en esta hora. Yo morí en la cruz del Calvario. Lo morí para salvarte. Morí para darte vida. Para darte vida y abundancia. Para que tú puedas pasar conmigo la eternidad. Y a través de su muerte nosotros recibimos salvación. Recibimos sanidad. Recibimos su bendición. Somos coherederos juntamente con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y con solo una oración tu vida puede cambiar. Con solo que determines en tu vida. Y decir Señor yo quiero reconocer que yo necesito cambiar. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Cuando tú reconozcas que necesitas a Dios. Ahí donde Él puede obrar. Donde toma legalidad en el territorio donde se está invocando su nombre. Y con esta oración tú puedes decirle. Padre en el nombre de Jesús. Reconozco mi condición. Reconozco mi pecado. Como estoy delante de ti. Te pido que me perdones. Borra todas mis transgresiones. Todos mis pecados Señor. Lávame con tu sangre. Incríbeme en el libro de la vida. Y te pido Señor. Que me ayudes a seguir adelante. Con esta oración. Si tú lo hiciste de corazón. Empieza una nueva vida con Dios. Busca una iglesia de sana doctrina. Donde te prediquen el amor de Dios. Donde te prediquen de la venida del Señor. Donde te prediquen y te preparen. Para que te encuentres con el Señor en aquel día. Tiempos de restauración y milagro. Dios te bendiga. Bendiciones de lo alto. Que los cielos se abran aquí. Tu presencia irrumpa en mí.